Hola que tal muchachos, mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como hacer una configuración básica para ello ya debes tener cableado lo que es tu topología vamos a utilizar este ejemplo para hacer la configuración básica en el que vas a configurar un router y tres switches cada interfaz ya tiene un IP, de hecho las voy a anotar les voy a poner una etiqueta que esta interfaz va a ser la 192.168.1.1 192.168.2.1 y esta interfaz de aquí 192.168.3.1 esta interfaz, aquí está, listo esta es la interfaz Giga00 para el router la interfaz Giga01 para el router y la interfaz Giga02 para el router como puedes ver va en un cierto orden y ahora vamos a pasar a configurarlo para ello primero tenemos que acceder al router aquí, interfaz de línea de comandos vamos a escribir enable luego config terminal seguidamente vamos a ponerle un nombre puede ser el que ustedes quieran yo le voy a poner mi router luego vamos a pasar a ponerle contraseñas en este caso la primera sería line console 0 luego ponemos password cisco login exit para salir luego ponemos line bty de 0 a 4 son los puertos ponemos lo mismo password cisco para asignarle una contraseña luego login y luego exit por último vamos a line aus 0 damos enter password cisco login y luego exit ya tenemos asignadas las contraseñas que en cada uno de ellos es cisco por lo que vamos a encriptarlas con el comando service password encryption luego damos enter luego le vamos a poner un banner mode solo personal autorizado y ahora vamos a pasar a configurar cada una de las interfaces recordándote que esta es la 0 la 1 y la 2 por lo que vamos a entrar a la primera interface 0 0 que es esta aquí arriba vamos a poner ip address y luego 122.168.1.1 su máscara es 255.255.255.0 damos enter le podemos poner una descripción puede ser lo que tu quieras mi descripción y vamos a encenderlo con no shutdown que es ese comando damos enter y ahora como puedes ver se pone de un colorcito naranja que se esta empezando a conectar allá perfecto ya hemos configurado esa interfaz vamos a configurar las otras dos por lo que nos salimos con exit y volvemos a poner interface giga 0 en este caso la 1 giga 0 slash 1 el mismo comando para no escribirlo todo puse flechita hacia arriba y luego le voy a cambiar la dirección ip que en este caso esta es la 192.168.2.1 luego doy enter la descripción es mi descripción tu le puedes poner la que tu quieras y por ultimo vamos a escribir no shutdown damos enter para que se encienda el puerto ahora cambia de colorcito nuevamente nos salimos y vamos por la ultima interfaz que es la giga 0.2 como puedes ver aquí perfecto entonces giga 0.2 damos enter nuevamente para no escribir todo presiono la tecla flecha hacia arriba para que me muestre los comandos anteriores y le cambio el valor del ip que en este caso es 3.1 la mascara sigue siendo la misma 255.255.255.0 doy enter la descripción nuevamente lo que tu quieras luego le ponemos no shutdown damos enter y se va a encender el puerto ya hemos configurado lo que es asignarle contraseñas le hemos puesto un mensaje de bienvenida por así decirlo y hemos configurado las interfaces esta sería la configuración básica de un router por último para guardar los cambios escribimos ent un enter y ponemos wr de write que es ese comando luego enter perfecto ahora nos vamos a los switches solamente voy a mostrar la configuración de uno los demás son idénticos solo que se le cambia la dirección ip ¿verdad? cada uno va a tener una dirección ip diferente y bueno vamos a empezar con este switch de aquí arriba nos vamos a ir a la interfaz de línea de comandos aquí escribimos igual enable config terminal luego host name le ponemos el nombre que ustedes quieran en este caso mi switch si quieres poner una palabra que tiene separación de espacios te recomiendo utilizar guión bajo porque no se aceptan espacios en blanco enter luego le vamos a poner las contraseñas que es line console 0 password cisco login luego damos exit luego nos vamos a line pty de 0 a 15 en este caso para los switches damos enter luego escribimos password cisco seguido de login exit y el auge no se utiliza así solamente es para los routers ahora vamos a poner el banner emote que es el mensaje bienvenida solo personal autorizado no he encriptado las contraseñas anteriores por lo que también voy a utilizar el comando service password encryption para que se encripten y listo aquí ya tenemos las contraseñas encriptadas tiene un nombre el equipo tiene también un mensaje de bienvenida ahora vamos a asignarle la ip para ello tenemos que entrar en este caso a la interfaz vlan 1 damos enter y aquí vamos a escribir ip address 192.168.1.2 ¿por qué punto 2? porque la dirección 192.168.1.1 la está ocupando y el router en su interfaz giga 0.0 que es este de aquí entonces para que no haya conflicto se le tiene que asignar al switch otra dirección ip que en este caso la siguiente sería la 1.2 luego ponemos la máscara que es 255.255.255.255.0 enter y le puedes poner también una descripción sería mi vlan ponemos no.sh para que se encienda la vlan y luego damos exit luego ponemos ip default gateway que en este caso sería la dirección ip que tiene el puerto asignado del router sería 192.168.1.1 es esta dirección de aquí o sea el switch ya tiene la dirección 1.2 asignada por lo que para cuando quiera salir a internet o a otra red por así decirlo va a pasar por este puerto que tiene esta dirección ip que es 192.168.1.1 y ya luego se va a distribuir el paquete no le ponemos máscara subred solamente la dirección ip y damos enter bien ponemos un ent luego wr y hemos terminado lo mismo sería para los otros switches rápidamente el switch de aquí abajo sería enable config terminal luego nos vamos a hostname mi switch2 luego vamos a pasar a ponerle las contraseñas que en este caso recordándote es line console 0 enter password la contraseña que le quieres poner por defecto siempre le ponemos cisco para acordarnos así que en este caso le ponemos cisco luego login luego exit luego line bty de 0 a 15 enter password la contraseña que nuevamente va a ser cisco puedes elegir otra pero te recomiendo que utilices la misma siempre y en todas las prácticas de cisco siempre utiliza cisco así que bueno así se maneja luego login luego exit el aux nuevamente no se utiliza solamente es para los routers así que vamos a pasar a encriptarlas con el comando service password encryption le ponemos un banner mode que es el mensaje de bienvenida solo personal autorizado enter y ahora vamos a configurar las interfaces por lo que vamos a la interfaz vlan 1 damos enter y aquí ponemos la dirección ip ip address 192.168.2 fíjate porque esta ya es otra red es este lado de acá 192.168.2 y la dirección próxima a esta interfaz que tienes aquí sería la 2 por lo que quedaría 192.168.2.2 la máscara la máscara sería 255.255.255.0 damos enter le puedes poner una descripción la que tú quieras que sería mi red por ejemplo damos enter y luego ponemos no sh para encender la vlan luego ponemos exit para salirnos de aquí y asignar una ip a la puerta de enlace que en este caso es esta de aquí ip default gateway 192.168.2.1 recordándote que esta dirección ip sale de la dirección ip que tiene asignada el router en esta interfaz en su lado vaya que como puedes ver aquí te deje la etiqueta 192.168.2.1 enter por último terminamos con enter enter nuevamente y wr para escribir las configuraciones bien vamos a probarlo vamos a asignarle un ip vamos a entrar aquí al servidor desktop ip configurations y luego nos vamos a asignarle un ip estática 192.168.1.3 es la más próxima recordándote que el router está utilizando la 1.1 el switch está utilizando la 1.2 y entonces la siguiente próxima libre sería la 1.3 la máscara por defecto es 255 255 255.0 y la puerta enlace es así la vamos a asignar que es la dirección que tiene la interfaz del router que sería 192.168.1.1 cerramos luego luego vamos a irnos a esta computadora por ejemplo y asignarle un ip vamos a ponerle 192.168.2 recordando que esta es la red de aquí .3 recordándote porque el primero está siendo utilizado es decir el 2.1 está siendo utilizado por el router el 2.2 está siendo utilizado por el switch y el 2.3 que es la más próxima libre pues ya la puedes utilizar para esta computadora la máscara la vamos a dejar así normal y la puerta enlace predeterminada es 192.168.2.1 es decir la dirección del puerto cierro aquí voy a dar fast forward time varias veces para que se acelere el proceso y voy a probar haciendo un pin a esta recordándote que esta es la 192.168.1.3 así que voy a entrar a la computadora nuevamente voy a entrar en command prompt y aquí voy a escribir ping 192.168.1.3 que es esta computadora de acá y me tiene que responder la primera vez falla así que no te preocupes volvemos a hacer el ping para que veas que funciona y esta es la configuración básica como puedes ver hemos hecho una configuración para el router y la misma configuración para los switches solamente alterando la dirección IP ahora para realizar una conexión con este access point desde tu computadora pues tienes que irte a la laptop por ejemplo vas a apagarla le vas a quitar este puerto que es cableado y le vas a poner este que es inalámbrico luego enciendes la computadora nuevamente y solito se va a conectar así como lo puedes ver le asignas la IP de la misma forma entras aquí desktop IP configurations le vas a poner en estática y aquí va a ser 192.168.3.3 recordándote que la 192.168.3.1 está siendo utilizada por el router en su puerto y giga 0.2 la IP 192.168.3.2 está siendo utilizada por el switch y la más próxima disponible pues es la 3.3 la más cara la vamos a dejar así por defecto y 192.168.3.1 para la puerta en la cepra determinada cerramos y listo puedes hacer lo mismo una prueba desde esta computadora a la dirección de esta laptop y debe conectarte ahora bien para asignarle un IP a un celular puedes utilizar lo mismo en desktop IP configurations y le vas a asignar también la IP 192.168.3.4 porque la 3.3 ya la está utilizando esta laptop de acá la más próxima libre es esta luego la máscara de luego la puerta enlace 192.168.1 punto 3.1 que es el que tiene asignado el router en su interfaz GIGA02 cerramos y listo esta es la configuración básica si esta información ha sido de tu utilidad no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos en la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal también atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas bueno muchachos nos vemos en la próxima